qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un empley de ring world para el disfrute todos vosotros pues nada aquí con y leana que está más día más tiempo tumba el que derecho y leana ha sido tratada no ha sido tratada salame salame que hacen mirando objetivos que estás todavía reclutado what the fuck where is you where is you salame no te va a poner a comer no hombre mira a ver tú estás sin peligro inmediato cura a eliana a papito va vale magic para dónde va vale salame tú estás sin peligro inmediato con 64% de sangrado pero vamos te recluto otra vez y te traigo aquí venga vamos al lío vaya telita tenemos a papito que ha sido curado vale perfecto papito vale y de hecho el pobre te está ahí curado de aquella manera magic lo veo consagrado bastante magic where is you may y va a cama vale ahora salame que vaya a curar a magic paca tiene leve sangrado he ido a tratamiento ahora el tratamiento ahora bueno vamos a ver vamos a ver y mael que se lleva a este enterrarlo yo imagino a veis mael a no lo lleva bueno pero no se le murió mael para que lleva a un muerto aquí porque todavía está con el tema de apresar what the fuck disculpa vale disculpadme estamos atendiendo primero esto después venderemos los pollos los pollos les vamos a poner camitas y le vamos a poner un corralito por aquí y desembraremos por aquí y lo quitaremos un poco de aquí de en medio la verdad pero me ha gustado esto de poder sembrar hierbas y que estén ahí sembradas hierbas altas no hay mucha que comer o comen mucho los pollos puede ser que coman demasiados pollos que haya que ponerle algo más a mi favor para ponerle un espacio más grande y demás no sé por el río esto no creo que me entren vamos aquí podremos colocar también un par de molinos de estos ya veremos vamos al lío a ver rapera dónde vas rapera va a comer vale es que necesito a la gente operativa y lena está acostada vale y la va a atender ya papito salame salame va a curar para carla que está mejor no ismael está haciendo que capturando pero a ver pero lleva pero está muerto como que capturando qué pasa con vuestra vida a ver yo meto otra cama más aquí pero esto es más chico que para los prisioneros le vamos a poner de hecho aquí no sé vamos a ver rapela se pone a comer de magic como está muerte en 17 horas rapela sorry tú entras muy fácilmente en pero cura a magic no cura paca cura paca y salame que cure salame si salame que cure a le quitamos esto ya va a curar a magic vale él solo iba a hacerlo no por lo que veo si a ver atendiendo magic vale perfecto papito ahí va vale podemos dejar de coger medicina mejor pero lo prefiero para una infección o para un algo ahora mismo magic está en riesgo de colapso y y rapela para variar rapela la que me estás dando es bueno vamos a trasladar aquí a lo al final este es mal lleva aquí a este no sepa que esto es para quemarlo esto es para quemarlo la hoguera no la tenemos operativa tenemos una hoguera por aquí y no y teníamos puesto incinerar droga incinerar ropa vale pues quita el suspendido el rojo ahora mismo lo dejamos para que queme en esto de aquí vamos a dejarle que lo cojan vale y cómo van las atenciones vale perfecto ahora salame que se acueste y leana todavía no había entendido y leana papito es que papito muy lento claro papito estaba con el movimiento muy jodido rapela no me vas a mandar tomar por saco pero trata y leana y que papito ahora pues trate a salame salame se va a acostar no va a comer bueno vamos a dejarlo de coma y luego que se acueste en una cama médica a ver porque me temo que si no se va a quedar alguno sin cama emergencia médica de quien ves y que ya lo estoy diciendo yo a mira si lo han capturado lo han capturado papito pues como anda tan lento atiende a de un interés de un tendero que no tiene cama de la tribu pero no estamos tampoco trabajando en ello que con verse reclutar reducir la resistencia no se lo podemos liberar y tomar por saco tan bueno es que lo tengamos aquí bueno es que ya digo que estamos falto de gente entonces ahora mismo cualquier cosa es buena papito va a donde vas papito papito tienes que atender vale vamos a vamos a colocar que ya tenemos un par de vamos a ponerle también me habéis dicho es si coloco dios y esta puerta desaparecido qué es lo que está pasando aquí dios algo estoy yo haciendo un público regular vale vamos a tener por ahí en planos no sé si al haber cerrado y entrado el juego ya no está planos planos no hay planos vale vamos a hacer cópia me el interior y le llamamos dormitorio otra vez ok la madre para girar esto era vale así sí así en principio en principio vale ok no necesito una cama grande de hecho moveremos una de estas camas esto volver a instalar aquí ojo que resfriado que traigo traigo un resfriado que para mí se queda vale esta cama esta mesita la mesita la mesita bueno esto eso es vale la mesita la copiamos y la ponemos aquí esta mesita la mesita la cancelamos y esta cama la copiamos la ponemos aquí vale para dejar espacio para que puedan comer los dos ahí y esta cama la cancelamos ok sería más o menos así por ahora at the moment at the moment sería así y sería cerrar aquí ahora mismo cerrar aquí esto se lo podemos pulir o hay aquí que hay acero compactado extraer el mineral mirar puedes pensar si se trae con poca habilidad a tus constructores no son vale porque todo lo hace el mismo constructor vale ok mira veis esto está esto es algo del mod nuevo que hemos visto vale ponemos mirar simplemente que lo minen y que me hagan esto aquí pero vamos prioritario es cerrarlo eso está claro vale sería así así eso es prioritario con lo cual ahí le daremos caña venga play to play y copiamos y pegamos ok ee copiamos pegamos ee copiamos dejáis la lamparita total y esto es que era maceta cancela ahora mismo y esto es Cómoda La cómoda si viene bien Pero está ubicada muy mal Vamos a hacer una cosa Bueno, ahora se la pondremos ¡Ey! La cómoda Cancelamos Sillas Bueno, ya me sobrarán sillas de por aquí, ¿no? ¿Cómo tenemos esto? Bueno, ¿quién no se ha curado? Salame Salame no se ha curado Ismael, ¿dónde andas? Ismael, pegaré un curado aquí a salame Vale, y así estarían todos atendidos Magic Sí, ha sido atendido Sí, está el más ese ahí Lo que pasa es que tiene Una pérdida de sangre ligera Bueno, ahí está, tiene una pérdida de sangre más atroz Cocinando Bueno Atendiendo Atendiendo Bueno, ¿cómo va? Duel nitrato Vale, quiero Priorizar A ver si lo puedo hacer No, se puede priorizar El llevar cosas, ¿no? Pero no se puede priorizar Vale, 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 vale Pues No sé Quizás por ahora Meterlos aquí a los dos O quitar una de estas habitaciones Sí, porque si no los dos no van a tener cama Su pena que coman en horario distinto Van a estar muy apretujados Ahí va a ser muy complicado de Murió Así que lo que no sé es como Como ha estado vivo Consumir Nunca hará limpieza de su ciudad No puede transportar Nunca, vale Ismael anda Lucas Vale, prioriza el traslado De hombre muerto Yo imagino que lo van a enterrar En alguna de estas tumbas Por otro lado Vale Que rapela No, que Manuel Que está mejor Que limpia aquí A ver A ver si puedo Este no limpia Vale, Manuel no limpia Y rapela Lo que pasa que Va a comer Está siempre enfadado Vamos a dejarlo de comer El papito va a comer también Se lo lleva, vale Bueno, ya estás solo otra vez Púrpura Rapela, ¿dónde vas? Rapela tomando comida sencilla Pero si acabas de comer Limpia primero Esto anda Menos mal No se escapan Cuando están las puertas Así Esto del alisado Tú No sé yo qué deciros Yo creo que tardamos Menos construyendo El alisado este No Mira reina Mira reina Deambulando Vale Iba a meter aquí los animales Pero a los animales Le vamos a hacer otro Habitáculo Como hemos dicho Y con más espacio Y con más historia A ver Pero vamos Se lo podemos hacer hacia afuera ¿No? No tienen por qué Se hacia adentro tampoco ¿Este quién es? Orney Ah, que también me señala Vale, yo creo que los animales Los podríamos meter Pasa que si después Tengo que estar recogiendo huevos No los quiero tener muy lejos Pero bueno Si vamos a hacer la base Aquí en medio O aquí Que es la zona Que veo más así Ahí que ¿Quién ha hecho eso? Por lo habré dejado yo De cuando hice En las pruebas Se quedó uno Bueno Este manco es así Vamos a darle un poquito Más de velocidad al juego Que se nos vayan curando Todos Si tiene frío Manuel tiene frío Ah, pero porque Estará en Manuel Where is you? Vale, ya Es que estaría en la nevera Claro Estaba en la nevera Y esto pretendo Que se entre por aquí Sin pasar por la nevera Entonces De aquí hay que quitarlos A ver si me terminan Las cosas rápidas Mente Muy bien Orney ahí Llevando ahí Las medicinas Y las cosas Como tiene que ser Vale Y esto Claro Porque yo El 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 forraje este Es para ponérselo A los animales Claro Ponérselo Estos se lo están puliendo Todo, ¿no? Ustedes no estaréis pasando hambre, ¿no? Pues va a ser que sí Pues va a ser que sí Claro Es que si Están todos malos Pues están todos malos Vamos a abrirle campo Vamos a abrirle campo Ahora mismo Vamos a expandirle zonas Ahí no me toquen el huerto Y además Si ya le vamos Haciendo su Su agujerito Vale Que naveguen Por toda esta zona Vale Ahora mismo Le dejamos plantar hierba Ah, no Hierba de fumar Tiene eso puesto ¿Por qué? No, el de hierba de fumar Es... ¡Joder! Este es el que quiero De hierba de fumar Hierba de fumar ¿Y este por qué Tiene hierba de fumar? Este no es hierba de fumar Este es Hierba alta Ay, Dios mío De todas formas Ya digo Las zonas de... De los animales Magic Ahora le echamos un vistazo Qué barbaridad Es que en este juego No hay quien pare Tú Zonas áreas Crear zona sin nada Pastoreo Uno Le vamos a ampliar Todo esto Pastoreo Uno Vale Y por ahí van saliendo cosas Mira, mira, mira Los pobres Estaban muertos de hambre Muertecito de hambre Los tenemos Vale, ok Riego de corazón menor De Ismael Ahora lo vemos Eh... ¿Qué le pasa? Magic está en un estado psicótico Magic, ¿qué te pasa? Mientras estás deambulando Fiesta Rapela organizando una fiesta Todo el que vaya a ganará alegría Bueno, pues A la fiesta a todo el mundo Mira Aquí están charlando entre ellos A ver si no hay una pelea Porque cada vez que hay fiesta Al final se lía Cazador sin arma a distancia Vale, eso quiere decir Que ya uno de ellos Se ha puesto en condiciones, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién? Vamos a ver Vamos a ver Cómo estamos todos, eh Estamos todos Para un ataque ahora mismo Vamos Está bueno, pero espérate Si está durmía todavía Déjala, déjala Ahora le damos un arco Le damos lo que corresponda Arcos tenemos Unos pocos creados, eh Sí De hecho Voy a suspender Este proyecto también Voy a... Bueno, no No Con subirle Vale Y pitillo deja de fumar Pues bueno Yo imagino que harán ahora Cuando corresponda Papito, esto que es El cuerno No me corregulla De ese transporte Pero bueno Esto para cuando queráis Lo podéis transportar también O quemar O lo que sea Imagino que irán a quemar Las ropas esas Que hemos visto por ahí, ¿no? De hecho ya no está aquí Vamos, Paco viene Paco viene a comer aquí Aquí lo que no hay es luz Aquí no hay luz Pero nada de nada Nothing Mobiliario Lámpara de pie Llega por los pelos ahí Vamos a plantar A ver si llega Ahí me llega Ahí me llega, eh Vamos a plantar una ahí Y aquí llega también Porque... Y plantamos otra aquí Aquí tenemos El refrigerador pasivo Quizás por eso A ver Oye, que me gusta esto Esto esté tan frío, ¿no? Porque el refrigerador pasivo Quita el mapa otra vez Este refrigerador pasivo Está funcionando Pero este refrigerador pasivo No lo puedo yo No puedo ni desmantelarlo, ¿no? No No puedo desmantelarlo Ni nada de nada Púrpura, ¿qué? ¿Para cuándo? Esto va a unir Vale, los animales Los tenemos metidos aquí A los rinocerontes Pero ya digo Que vamos a hacer aquí Un... Un... Grigagi Vale, vamos a llevarnos Los escombros más cerca Nos los podemos llevar A esta zona Arquitectura Zonas Zonas de almacenaje O vertedero Como le queramos decir Zonas de vertedero Bueno, da igual Zonas de almacenaje Vamos a meterlo Ahora mismo Pues Esto Yo creo que con esto Sobra Vale Y ahora Esto de aquí Copiamos ajustes Y aquí Pegamos ajustes Y esto de aquí Fuera Ok Y le vamos a hacer aquí Aquí le vamos a hacer una casita A esta gente De maderita Y si hay que escarbar para adentro Pues escarbar para adentro Tampoco tengo yo mucho problema Vale Órdenes Construcción En brasures Muro de madera 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 Vale Vale En principio va a venir Aquí Y además Y meteremos Los rinocerontes Y los meteremos A todos Desde aquí Y desde aquí Vamos a poner un par de puertas O tampoco Eso es A los Animales Ahí le ampliaremos La zona de pastoreo Esto de aquí Está en play ¿No? Que va todo muy lento Que es de noche No A la fiesta Ya habrá terminado Correcto Ahora tendrán una bonificación Todos Cosa de lo cual Yo me alegro Zona de pastoreo Uno Vale Tenían ya esta zona Bueno Pues perfecto Que también tengan Esta de aquí Y aprovechamos Y pegamos Un minado ¿Esto qué es? Granito Nos viene bien ¿Eh? Arquitectura Órdenes Minado De todo esto Y de esto Vale Y ahí cerraremos Mira rápidamente Se vienen a minar Le damos Construcción Puerta de madera Cazador sin arma de distancia Vale Eso es ya Inanición Cuidado Cuidado con estas historias Ahí tengo que pausar Chicos Lo siento Yo sé que Yo te digo que me habéis dicho El tema del pausado Pero 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 Arquitectura Arquitectura Zonas Áreas Crear Zonas Asignables Lo tienen ya creada Esto al llevar techo Es absurdo Vamos a quitar la zona de cultivo de ahí Borramos área Vale Vale Y vale Ok Perfecto Ya solamente está Esta parte de aquí Incluso se la pondremos Se la podremos expandir De hecho De hecho Vamos a quitarla también de aquí Arquitectura Zonas Áreas Zonas Áreas Frank Borra área Quita Todo esto De aquí Y esta de aquí Zona de cultivo La expandimos Hasta aquí Y desde aquí Perdón Y desde aquí Nos abrimos más Hasta aquí Eso sí Antes que me cosechen Esto Y esto Que no lo quiero perder Vale Ya tendrían Una zona de cultivo más grande Y una zona para animales aquí De hecho Le vamos a poner ya las camitas ahí Para que puedan Yo creo que las gallinas También necesitan camitas Entonces así Mobiliario Tú Lugar para descanso de animales Caja de descanso para animales Ponemos unas cajitas ¿No? ¿O qué? Ahí en plan Placa placa Hay que pongan los huevos por aquí Tú Uno Aquí podríamos poner una puerta también Dos Tres Cuatro Yo no sé cuántos pollos tengo Pero vaya telita Aquí Dejamos un espacio Y haríamos Otra fila Vale Ahora mismo que no estorben Que no estorbe esto Así que Aquí dejaríamos Dos Tres Un espacio Uno Dos Tres No sé cuántos pollos tenemos ¿Eh? Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Vale Tenéis Faena A ver Inanición Magic Magic Tiene inanición Pero A ver Magic Hostia Es que está Pues va a caer al suelo Pues lo tendremos que recoger Y ya está Pero No entiendo yo muy bien No entiendo yo muy bien Y púrpura ¿Cómo estamos de calores aquí? 17 grados Bueno ¿Qué os digo? Necesitamos más gente Eso sí os lo digo ya Así que Vale Va a caer Baina de transporte accidentada Vale Páralo Que siempre nos pasa igual Este ¿Cómo está? Muerte en 14 horas Eh Papito Ya andas bien Movimiento debilitado Alguien que corra mucho Ismael Tú Óptimo Vale Ismael Rescata Bulldog Explorador Corre por él Cazador sin armadistancia Vale Ileana Pero bueno Espérate que se está curando ¿No? No me rayes Tenemos que ponerle escudo A los Maji sigue ahí Con el El Yuyu desagradado Ileana ya se puede levantar El proceso quizás está Visitante Visitante Han llegado A la manco Fortaleza De E Ellos Están asustados Dentro de un territorio Por las interacciones Ya que no hay Cama para visitantes Vale Pero bueno Eso es por el Mod Imagino Pero bueno Que entren Que entren Que entren En principio Tenemos visitantes Aquí tienen objetos Para Bueno Que teníamos que hacer Ya también Lo del mod Pero bueno Ya lo haremos Viene Mike Mike ¿Qué hace ahí? Vale Vale El tema de las alfombras Cultivar árboles Tesicoides Espadas largas Armadura de plata Puertas automáticas Hidroponía Refinado de biofuel Armadura de escama Cinturón de humo Morteros Energía geotérmica Va a tardar mucho Pero A ver Rifle de precisión Armas multibarril Y además el paso Para el multianalizador Que luego El monitor de signos vitales Y todo el tema De la cama médica ¿Cómo vamos Del tema médico? ¿El tema médico o qué? Producción de penosicilina ¿Dónde está lo de la...? Lo de hacerla ¿Lo tenemos ya hecho? Sería arco Gran arco Prótesis Torreta de francotirador Torreta Microelectrónica Torreta Operación de gas Para el tema De rifles De alta precisión Multianalizador Sarcófago De cristo sueño Taladro Perfotación Monitores Yashi Cero armadura Municiones cargadas Con pulso Biónica Construcción básica De naves Vale De aquí a que lleguemos nosotros Autosia Vale Autosia La base Autosia Nos va a permitir Sacarle órgano A... Pero no tenemos Ni hospital Ni nada Entonces yo creo que Deberíamos ir Esto no puede ser gracioso El tema de la genética De verdad lo he metido Para verlo en este Esto vale muy barato Vamos a hacer los dos Esto lo quitamos De en medio Ya tío Y vemos los muebles De los Ikea Vuelven los muebles De los Ikea Tío Venga dale ahí Magi ya estás bien Te veo sin No Todavía tienes el rayito Ileana que Vale Ileana ya se ha despertado Cazador sin arma a distancia Eso está solventado En un momento Vente y píllate ¿Qué digo yo? Este arco Y ya te vas a comer Y te vas a hacer Vale Y los diablos tenemos aquí De ropa Vale Eh ¿Quién era? Era Salamé Trabajo Trabajo Eh Negociador Era Salamé Correcto Salamé Vente aquí a hablar con Espérate que está Está divirtiéndose No le quiero cortar la diversión Mira Podemos meterle Esta cama Eh Quitarle médica Y meterle Para visitantes Viene solo uno ¿No? Salamé ¿Qué? ¿Ya te ha divertido bastante? ¿O qué? ¿Cómo estás hijo? Ya Ya se ha divertido Todavía está jugando el tío Comercio aquí Vale Menos magic Tenemos todo ok Bueno Y perdón El resfriado Que he cogido con las mojas Este de los juguitos Tela no voy a venderle Medicina no voy a venderle Que la acabamos de comprar Vamos a comprar 20 Venden a 22 Le podemos vender algún arco recurvo Y ganamos dinero Los mediocres ¿Vale? Ya nos están saliendo normales Pues le vendemos los mediocres Tienen poco dinero Pero bueno Las túnicas tribales Los pantalones de cuero horribles Ya que no los hemos quemado Pantalones de lana Mega perezoso Que está también hecho una mierda Camiseta normal Vale, 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 vale Todo que esté por debajo del 50 Como ya sabéis Y además Si ya empezarán a fabricar Porque claro Si no Sigue contando nosotros Que lo tenemos Horrible tío Es decir Ya no es Joder Horrible Véndelo El gorro Esto lo trae él Bombín de tela horrible Esto lo trae él Bueno Bueno Tampoco Hay mucho más Para venderle Y para comprarle Realmente tiene Comida envasada En supervivencia Componentes Que ya no irán haciendo falta Pero vamos Tenemos 69 por ahora No Es una extrema necesidad Ahora mismo Pues nada Tampoco mucho más Venga Gracias Chaval Bogdan Tienes tu camita aquí Aquí estamos Esto es espacioso Riqueza mediocre Horrible La de Rapela ¿Cómo es tú? Mediocre Bastante apretado Vamos a ver Si yo te quito esta cama Pero bastante apretado Por lo que Por espacio No me jodas A ver Tú eres el final En un momento dado Te puedo ampliar aquí La habitación No veas Rayada que me estás metiendo Rapela A ver Esta A ver Esta cama Yo te la doy Rapela solito ya Es que manda narices Tú Manda narices Ahí Muevela Muevela Vale Rapela A ver ¿Qué dice ahora Mientras está ahí? Ambiente desagradable Un ligero dolor A ver A ver si hacemos ya Los tabaquitos Y esas cosas Jodicioso Hacia un dormitorio Impresionante Pero es más Es más pequeño Barraca decente Porque Ah Porque estaba compartiendo Un espacio De dormir Vale 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 Él duerme En una barraca decente Pero realmente Vale 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 Pues entonces este menos 3 Lo va a perder Te estoy poniendo A full ¿Eh? ¿No has ido a la fiesta tú? Esto está pidando cosas tú Y A ver El voggan este Vale Esclavistas No sé Vale muy caro Los esclavos que traen Y la vaina de transporte Eh Ya Hemos curado ¿No? O estamos curando Otra cosa es que se vaya ¿Se puede ir o no? Riego de colapso Tengo de Magic Magic What What up con tu vida? Ah Ah bueno Magie Vale Magie Es que ya ha terminado La ida de olla Vale Ahora estos menos 20 Y se los va a perder Catarsis Porque acaba de terminar ¿Vale? Y la inición menor Bueno Lo va a perder también Pero estamos haciendo comida buena Porque falta carne ¿Vale? Entonces no estaría de más Que pusiéramos A ciertos animales Fauna A cazar Cazamos 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 A ver si no nos llamo Un bocado Pantera macho Al loro Esta criatura Es un depredador Cuando tenga hambre Cazará criaturas Más pequeñas Esto posiblemente Incluya a las personas Y eso si lo sabemos Vamos a intentar Cazar un Jabalí Y los elefantes Tío Los elefantes Llevaban cosas Vamos a intentarlo Tú otra vez Un elefante Y una elefanta Un 10% De posibilidad Esto nos vamos a llevar Otra jornada Y lo sabéis Y lo estáis todos deseando Magic ¿Cómo estás hijo? A todavía estás malito ¿No? Menos mal te he dejado ahí Pero mira Está descansando Vale Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Muy periodo de diversión Porque no ha tenido tiempo Vamos, porque ha estado Con sus paseos ahí Sueño perturbado Vale, bueno Espérate Creo que Vamos a terminar Con hacer lo de los pollos Ya de una vez Y una vez que terminemos De hacer lo de los pollos Mira, mira Los pollitos Que vienen duermentos ahí ¿Eh? Anda que no De hecho Los animales ya Esta zona de animales Eh Para, para Manhunter pack A pa con Manhunting Monos Me encanta la traducción Vale Un conjunto de Cazahombres Monos Han entrado en el área Y ellos Eh Bueno Cazarán a humanoides Los monos Saldrán en el área En dos días Es decir Podemos Mantennernos Simplemente Dentro de La zona cerrada ¿Cuál es este monos? Lástima no tengamos Torreta Vamos a ver Eh Vamos a meter Eh Esto tampoco Me lo habéis cerrado todavía Tú Se nos van a colar por aquí Bueno, si se colan por aquí Nada más tienen una entrada Vamos en principio A crear Arquitectura Zonas Zona hogar Vamos a dejarnos ya la tontería Eliminamos zona hogar Que para eso tenemos ahí los cortafuegos que hicimos Eliminamos de zona hogar todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Vale Y voy a irme a lo bestia Es decir Voy a Vamos a irnos a lo bestia ahora Elimina de zona hogar todo esto Y creamos zona hogar Esto va a ser la leche Lo sé Algunos me diréis que estoy haciendo el chalao o el loco Seguramente que sí Vale Todo esto es zona hogar Todo esto es zona hogar Todo esto es zona hogar Zona hogar Zona hogar Zona hogar Es que así Pueden ellos estar haciendo aquí cosas Talando árboles, historias y demás Y no salen del perímetro Vamos Si los monos se lían A darle a las paredes Pues ya iremos a por ellos Tú Que quiero que te digas Pero ahora mismo a mí Los monos esos En dos días se van ahí Tú comprenderás No voy a estar detrás de los monos Yo ahora aquí Con uno Con una catarsis Y el otro con ¿Entendéis? ¿No? No hace un hogar muy grande El problema Es que como no tenemos El mod de limpieza Es que no lo tenemos Que hacer esto así Es que esto no tiene que ser así Es que esto no tiene que ser así Frank Digas lo que digas Y te pongas como te pongas Esto no es zona hogar Esto ahora mismo No es zona hogar Aquí un poquito Por el tema De que tengo aquí El almacenillo este Vale Pero todo esto no es zona hogar Lo que tenemos que crear Una zona que sea zona interior Y ya está Tú Igual que siempre hemos hecho En todos los Frank Muy mal Muy mal Porque si no Van a querer limpiar Hasta lo inlimpiable De hecho Me da un poco igual Que no limpien esta parte de aquí Fíjate lo que te digo Pero claro Aquí si hay un incendio Y si me interesa Que vayan a atenderlo Frank Aclárate Aquí si me interesa A mí que vayan a atender A un posible incendio Vale Creamos zona nueva ¿No? Tenemos zona interior ya ¿Esta zona interior era? No Pues la zona interior esta Va a ser Vale Esto es interior de casa Que no está de más Para cuando Hay algún problema No estaría de más ¿Vale? Esto sería interior de casa Zona interior de casa Vale Ok Perfecto Vale Esto ya lo vamos a poner Zona interior El tiempo sigue corriendo Total Ahora mismo Tanto dormido El mono me da exactamente igual Zona interior Zona interior Zona interior Vale Esto lo tenemos que terminar De arreglar Esto es zona interior Y aquí dentro Y aquí dentro Es zona interior Vale Esto es la zona interior Para que nos entendamos Dentro de los habitáculos Vale Y ahora Vamos a crear una nueva zona Que sea Vallado Le podemos decir ¿Vale? Nuevo área Y ese nuevo área Se va a llamar Vallado Con vez de burro No Tonto Vallado ¿Vale? Y ese área Vallado ¿Vale? Es efectivamente Cuando Pase cualquier cosa Hostia Vienen Los estos Se van a pelear Con los monos Los monos vienen por ahí Y yo ustedes me metía Rápido dentro Después voy a penalizar Yo con la tontería No meterse para adentro Meterse para adentro Que la vamos a liar Eh Manhunter pack Vale Estos son los monos Estos de los narices Ojo Que resfriado que tengo Perdonadme tío Pero Es que Que historia Bueno Magi ya se está curando ¿No? Vale Delita con Magi Vale Se meten para adentro Bueno Hay dos que van retrasados Los monos le van a dar Y voy a perder encima Amistad con esta gente Ya verás tú las risas No sé Al final voy a recibir Aquí ataque De todo Dios Ay Dios mío De mi vida De mi corazón Frank Vale Os quiero Cuando yo Os diga el tema De que Avallado Es avallado Y de hecho Ahora os voy a poner Ya avallado Para que no salgáis Ninguno Para afuera Y lo mismo Que estamos haciendo Arriba con el río Digo abajo con el río Lo vamos a hacer arriba Bueno El mono ya está Pegándole ahí a uno Tío Es que ya te digo yo Que Meterse para adentro Anda Ahora yo no tengo Camas para tantos visitantes Así que ustedes mismos Veréis Esto Como la Esta va a venir hasta aquí Pues hasta ahí Y esto hasta aquí Vale A ver Podemos ir a echarle una mano Bueno Se han encargado ya ellos De temas monos Pues perfecto De hecho Recogerlo Carne Ya no es que salía El termita como es ¿No? Que hay otro Ah ya lo hemos puesto Para coger Vale vale Hay una rata Para cazar La rata no me salió Antes Mike Hola Mike Vale Eh Copy Pega A ver si ya A ver si ya Rapela Esta cama Yo la he movido No la he movido Yo que estoy Como a los tontos aquí Ah que todavía No la he movido A ver Eh A favor A favor Ismael Ismael No mierda Papito ¿Qué pasa? Paca Ah porque te voy a enseñar aquí tú Espérate Ismael Prioriza No como que entre proyecto Esto es Esto es Vale Vamos a verla Vale Ok Vamos a quitar la rapela ya De que duerma con nadie Rapela el lobo solitario Ya iremos construyendo eso Y esta gente que son esclavistas Van heridos todos Van heridos todos Eh Salamea A ver que es lo que podemos Hablar y ver con ellos Que me gusta Ringwald Tíos Que me gusta Ringwald No se si opináis lo mismo que yo Pero esta gente Están prendo huevo aquí dentro Me parece genial Eh Y hierba Bueno Pues Le podemos abrir más el espacio Que sigan comiendo lloro por ahí Aunque le cultivemos esta parte nada más Eh Zona de pastoreo Bueno Tenemos la zona de pastoreo 2 también Es decir En un momento dado Se les puede mandar a la zona de pastoreo 2 ¡Ay! Me he asustado Eh Un humano hombre de 71 Un humano Hombre de 40 Eh 840 pavos Que es una mierda de tío Porque fíjate lo que valen todos los demás 430 Eh A ver Dieta En seres De tiro anda muy bien No hace nada Pero de tiro anda muy bien Incapaz Eh Bueno Puede ser un minero Oye A ver No puede No es médico No es negociador Ni es intelectual Es que estoy tan falto de gente Que estoy por Por traerme a los banquitos A A todo lo que pueda Y Este hombre de 40 Que es más joven Velocidad de movimiento De cuanto esto Lo otro Bueno 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 Y si nos traemos a los dos Ah Pirómano No lo quiero No 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 Y te quita Borgan Quita Borga 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 no Borga no Mal 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 Durmiente rápido Respiración espeluznante Yo respira Fuertemente Todo el tiempo Y suda constantemente La gente lo encuentra Espeluznante Incapaz de cuidado Edad adulta Es muy viejete Claro Algunas pegas Tenían que tener A ver Ah Puedo vender la púrpura Tío Que no Que no hay manera Que no hay manera Tú Que púrpura Que vendemos a púrpura Tío Y compramos a otro A ver si Y pillamos a tomboy Que sale más caro Pero a ver si Con tomboy Tenemos A ver Tomboy Ah Que tío Si es que A ver Yo por rellenar Por rellenar Este no es piroma No Este es barato Y estoy por comprar Este y punto Tío Y ya está Josh Josh Es muy viejo ¿Eh? Y de salud ¿Cómo está? Lo veo ahí Sangrando el tío Tiene asma Tiene asma Tiene asma Tío Tiene asma Tío Plorador Mujer De 47 Pero esta es la mía Colono Humano De 35 Agricultura Muy bien Y está óptima Y está óptima Por eso vale tan cara Y se mueve más rápido 4,60 celdas por segundo Agricultura Minería Construcción Pero es que es muy baja En todo Nada Fuera Nada Hoy he llevado este Que va andando lento Se ha llevado un Bocado de un mono Jorni Mira Jorni va a llevarse Los monos ya Aquí no pudimos Poner suelo Lo que yo no sé Si ponemos puente A ver Yo no puedo Disculpad Ya digo Estoy fatal Baldosa de qué era esto Baldosa de mármol Baldosa de arenisca Baldosa de mármol Tenemos mármol Tenemos granitos Pizarra Aquí está esto Mármol Tenemos algo de mármol Disculpad Si no podemos meter De piedra caliza Ya está ¿Qué pasa tío? Poca cantidad de alimento Pero Día restante Hasta quedarse Sin raciones de comida 3 Pero a ver Está aquí Manué Está aquí Manué Con el tema tíos No me rayéis Cocina Hasta que tenga Mira Por el tema De la Pero es que no me están Yendo a cazar Detalles Hasta que tenga 40 De la sencilla ¿Vale? Y Hacer Hasta que tenga A ver si no tenemos Puesto Hasta que tenga Detalles Pues 40 también Y carne De cualquier carne Menos de Megaraña Ni de humano Labrador Retriever ¿Por qué no? Yo me como lo que haga Aparta Oh Que resfriado Que tengo Que yo Que a ver Estoy peor Eh ¿Dónde están Las megarañas Tío? Hostia Es verdad Que no estamos Pescando ¿Por qué no estamos Pescando? ¿Puedo mandar A pescar? Eh Rapela Tú ¿Cómo se pesca? A ver Eh ¿No salen pescaditos Aquí ni nada ¿O qué? ¿Cómo se pesca? Oh Tengo que hacerme Una caña de pescado Algo Tío Tengo ni Punda idea Arco corto Menciva Repair kit El repair kit Es Y la bolsa De medicina Esto vamos A fabricarnos Hasta que tengas Cinco Ya veremos Bueno Apuesto hasta que tenga Diez Pues hasta que tenga Diez Y Añadimos proyecto El repair kit Esto nos sirve Para reparar algo Antes de que se averíe Si esto ya está a punto De averiarse Pues lo repararían Se supone Eh No me hagáis mucho caso Con las cosas que os digo Vale Pero no Ahí no se hace La caña de pescar ¿Cómo la he hecho? Creo que aquí pone un Una construcción Que es un muelle O algo ¿No? Y en ese muelle Sinceramente No tengo ni idea Tíos Bueno Pues lo veremos En siguientes episodios Porque A lo mejor hay que estudiar La pesca ¿Eh? También ¿Eh? No Penséis que no Ah Mira Oh Fishing spot ¿Y fishing spot Que lo pone? ¿Dónde te dé la gana Y ya está? Pero mira Eh ¿Eh? Aquí tío Podemos pescar aquí A ver notas O tiene que estar Pescando Es que no entiendo Si parece que es como Pero Tiene que estar aquí Y Tiene que subirse el tío aquí No entiendo Requiere terreno Para Soportar Vale ¿Eh? Amigo mío Amigo mío Ah Y eso no cuenta como terreno Vale, 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 vale Vale, vale, vale Me gusta Vale, ya entiendo Como en un par de sitios de pesca ¿No? ¿Por qué no me lo hace ahí? A él no le gusta ¿Ese terreno no es bueno para pescar o qué? Oh, uh, que resfriado que tengo, tío No sé si va bien entera Mira, aquí hay otro sitio para pescar Vale, y aquí vamos a poner otro sitio para pescar ¡Ea! Me gusta Y escúchame Vamos a poner trampitas, tío Acero y no sé qué Ponemos trampitas Mira, las trampitas se pueden colocar también En la lagunilla esta Vamos a poner trampitas Imaginaos trampitas ¿No? Pillaremos aquí alguna Cangrejo O algo Algo pillaremos, ¿no? Digo yo Un par de ellas o tres Ya estaba, que chuta Oye, eh Bien, ¿no? Bien Nos vamos de pesca Nos vamos de pesca Y... Tío, ¿qué pasa con esto, tío? No estaremos ni curando, tío Mira, ni le damos de comer, tío Pero, ¿qué es lo que está pasando con el que se dedica? A prisión, tío Salamé Vale, que te puse uno en limpieza Vamos a ir darte esa limpieza Que a lo mejor lo tienes todo muy limpio Vamos a ponerte tres aquí Vamos a ponerte Dos Tres aquí, perdón, también En limpieza y transporte Te movemos dos Esto lo podíamos mover de sitio, ¿no? Ya no me acuerdo yo Eh... Bueno, eh... Tres 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 Cuatro Negociar Y prisión Uno Vamos a ver Si llora Salomé Que esté haciendo lo que esté haciendo Lo recluto y lo desrecluto ¿Dónde va? Alimentando a Púrpura O en comida sencilla, tío Eso es Eso es Bueno, ¿y por qué vienes aquí? Y Púrpura está aquí Que se va a morir Ah, bueno, no Que vienes tú desde aquí Vale, 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 tío Vale, 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 vale Digo, coño Que se va a pegar estos 10 episodios No lo voy a reclutar Que manco eres, Frank Ya sabéis que cuando algo falla en Ringwall Y más ahora que estamos en la 1.0 Seguramente es el manco de Frank Uh... Hay gente ahí, tío No os comáis mis pollos, eh Que me he cagado en la leche Se me ha puesto en la vida Dale a like Que esté manco jugando Bye, bye Bye